Buenas tardes, días o noches, les vamos a presentar como hacer una mermelada de piña lo que vamos a utilizar va a ser una piña, una tabla para picar, azúcar, agua y pectina cítrica y ácido ascórbico, la pectina va a servir para darle consistencia a la mermelada y el ácido ascórbico va a ser un antioxidante o un conservador para la mermelada y que pueda preservar su tiempo de empate después de lavar la piña la vamos a cortar en cuadros para que podamos hacer una consistencia sólida de lo que va a ser la mermelada y lo vamos a poner en este recipiente después de haber cortado toda la piña ya que hayamos picado la fruta le vamos a agregar azúcar y una taza de agua después se pone a hervir la fruta con el agua y el azúcar que ya trae después de haberla abatido vamos a ponerla o añadirla a la preparación que estamos haciendo de la mermelada poco a poco lo que se está hirviendo y terminando de preparar cuando comience a hervir se le va a agregar 125 gramos de azúcar más ya que está hirviendo ahora sí se le agrega los 125 gramos de azúcar es una materia espesa de lo que fue la piña con cierto porcentaje de azúcar ácido ascórbico y pepino con la tina cítrica y ahora vamos a ponerla dentro de lo que es un envase de vidrio el producto final presentado se cumplió con el objetivo aunque pudo haber quedado un poco más de pesa pero creo que lo que cambio fue el hecho de ponerle un poco más de agua y lo que no generó que diera esa consistencia que necesitaba sin embargo el sabor es intenso y creo que sería una buena opción para un complemento para el desayuno no va a durar señores no va a durar